Bienvenidos a Amstranitas Infiltrados El reto Amstrad número 41 de 2023 es el Gran Cynapse Publicado por una editora de garantía como era Geuson Que al igual que le pasaba con The Master Siempre publicaba sus juegos con un alto estándar de calidad Programado por Michael Krutcher y Dominic Robinson Unos habituales de Geuson Y con música de Dave Rogers Cynapse no tiene realmente historia Simplemente es un matamarcial horizontal Donde tenemos que terminar con todos los enemigos Y es que Geuson tenía esas cosillas Que hacía grandísimos juegos Y a veces no tenía una premisa clara Así que tenemos que hacer la idea de que llevamos El caza de ataque Scorpion Scorpion MK1 Que lleva numerosos sistemas de ataque y de defensa Y que lleva una propulsión curiosa Y es que tiene un sistema de mejora A base de pequeñas bolitas azules Y bueno, un poquito confuso todo Porque se supone que estamos recogiendo combustible Pero no queda muy claro en la interfaz Así que vamos a ver como se juega a Cynapse Al empezar nos encontramos con un menú Donde no se indican las teclas exactamente De que funciones tienen Así que habría que acudir al manual Al pequeño manual Al pequeño Y nos comentan que las teclas 1 y 2 Es para elegir si podemos jugar con 1 o 2 jugadoras Ya sabéis que bueno Esto de jugar a doble es un poco relativo Porque es de forma secuencial Nunca vais a jugar de forma simultánea Así que bueno, podéis poner el jugar a dos jugadores Pero en el fondo es como si jugaseis uno detrás de otro Y le damos a la tecla 3 Podemos redefinir las teclas Vale, yo recomiendo Y además vienen por defecto así Con el OPQA de toda la vida El Frente Popular Así que nada Ponéis el OPQA y disparar con el espacio Que son las teclas elegidas O los movimientos La dirección y el disparo La tecla 4 Pues accedemos a la tabla de récord Aunque en la instrucción Os ponéis tabla de no Pues vale, pues ya está Tabla de no También está guay Y nada Si os dais el disparo Iniciaréis la partida Una vez la partida comience Os daréis cuenta De que la nave Pues dispara un poco raro No tiene cadencia de disparo apenas Cada vez que le deis al espacio Cada 5 o 6 veces Disparará una vez Y realmente no estaréis seguros Nunca de cuándo va a disparar Entonces es algo que en principio No es intuitivo Porque los juegos De los matamarcianos horizontales Suelen ser bastante simples Le da al disparo Y dispara Pues no, en este no Ya que vamos con la nave Desde principio algo mermada De incapacidades Y tenemos que ir adquiriendo Una serie de bolitas Que saldrán A veces sí, a veces no A destruir enemigos No determinados enemigos Sino que salen de forma aleatoria Tened en cuenta que Al recogerlos Pasan dos cosas Yo no he conseguido Diferenciar una cosa de otra O como Saber que si no le das al disparo Lo dejas pulsado Que suena una musiquita Y se queda como Parpadeando la nave Aunque la instrucción Es porque cambia de color Pero no cambia de color Lo único que hace es parpadear Pues al recoger la bolita Suena como una musiquita Que es una mejora No queda claro exactamente O por lo menos A mi no me ha quedado claro Exactamente Como va el rollo del fuel Porque pone que recojamos fuel Pero fuel para que Pues no lo sabemos Es algo extraño Así que Tened en cuenta Que si recogéis la bolita Dejad el espacio pulsado Para que esas mejoras Se vayan sumando A nuestra nave Sobre todo en el poder De disparo Que es lo más importante Y es que La interfaz No es clara No es suficientemente clara Abajo a la izquierda Os indicará El número de naves Con esos triangulitos ¿No? Esa especie De triangulitos A la izquierda Luego a la derecha Os indicará un icono El tipo de arma especial Que tenéis Pero realmente La que más interesa Es las bombas Que rebotan En la parte inferior Y si acaso Pues la cadencia de disparo O sea Contra más poder de disparo Mejor Y bueno Ya está Porque lo del fuel No viene indicado En ningún sitio No sabemos exactamente Si lo del fuel Se refieren Al poder de ataque Esa cadencia de disparo A lo que me refiero Que se necesita Para poder pasar la fase Y nada Tener en cuenta El tema del jefe Final de fase Bueno Si no te lo cargas Un determinado Tiempo Has pasado la fase No te das los puntos Y ya está Bueno El juego es difícil Con el tema de la inercia La nave No es controlable Desde el principio Y es parte De la mecánica Del juego Has intencionado No son fallos De programación Eso sí Voy a comentar Una cosa Hay en la parte inferior De la nave Hay una Colisión La detección De colisión De la nave No está perfectamente Realizada O programada Y es que la parte inferior Tiene como una zona invisible Una pequeña zona negra Que acompaña a la nave Donde el jugador No es capaz De ver Hasta donde llega Los límites de la nave Entonces Tener en cuenta Que la parte de arriba Sí La parte de arriba Está perfecta Pero la parte de abajo No Entonces No acerquéis mucho Los obstáculos inferiores Calcular siempre por arriba Porque moriréis Inexplicablemente Por algo invisible Que ha hecho Explotar la nave Verás en cuenta Ese detalle Así que Por lo demás El juego Es una maravilla Engancha muchísimo Eso sí Muy difícil Así que Bueno Pues nada Espero en el reto Amstrad Ya sabéis Cómo jugar A Synapse Que es un juego Para iniciados En matemarciales horizontales Y un juego Referencia No solo en Amstrad Sino en el resto De microordenadores Un juego referencia Realmente del género Así que Bueno Pues a disfrutar De otra obra maestra De Hewson Y de esta compañía Que tenía unos Estándares de calidad Muy buenos Y os recuerdo que Os emplazo Para el próximo Reto Amstrad Recordad que Tenemos nuestras Redes sociales Por supuesto La competición En Facebook Reto Amstrad Marcadora 2023 Lo buscáis así Y lo vais a encontrar A aceptar las normas Y a jugar con Amstrad Así que ya nos vemos Muchas gracias Por haber pasado por aquí Espero que al menos Hayáis tenido Pues Esa Esa punzada De Nostalgia Nos vemos En el próximo Reto Adiós